Castilla, maratonero olímpico y entrenador de los chicos de la bolsa del corredor que van a afrontar al reto Frankfurt. Cuéntanos, José, ¿cómo ha ido vuestra preparación del stage aquí en Lanzarote? Primero de todo, lo que queremos es agradecer al Hotel Sand Beach Resort de Lanzarote por haber puesto a nuestra disposición todas las instalaciones. Lo que hemos buscado principalmente en Lanzarote es la comunidad del Hotel Sand Beach con el clima supervenido para poder preparar la maratona. Hemos estado realizando entrenamientos de series, entrenamientos de guerra continua y entrenamientos de aqua running en la piscina del hotel para poder recuperarnos de las pequeñas molestias y sobrecargas que teníamos. A la vez lo hemos complementado con el trabajo de gimnasio de Alberto Lorreo. Total, una semana muy provechosa con muchos kilómetros, mucho trabajo y desde luego yo creo que es un buen punto de partida para poder afrontar el reto Frankfurt de la mejor manera posible. Perfecto, quedan unos poquitos meses ya para afrontar la competición clave. Cuéntanos, ¿cómo va a ir el entrenamiento en los próximos meses? Ahora nos estamos centrando ya en la parte específica, en intentar asimilar el ritmo de competición, el ritmo de carrera y ahora viene la parte más dura porque de estar aquí todos juntos durante nueve días entrenando, hacen unas compañías y ahora cada uno tiene que entrenar por su cuenta. Y ahora es el mes de agosto, muy caluroso en la península, pero bueno, esto es lo que tiene la maratón, intentar superar los pequeños obstáculos que van surgiendo para ir creciendo mentalmente y físicamente. Pues mucho ánimo, mucha suerte en lo que os queda por aquí por Lanzarote y os seguiremos viendo internet estos avances. Muy bien, muchas gracias por todo.